Tentación de Amor Dijiste que quería ser más que un amigo Que en ese bello atardecer fuiste real Esperaste con tanto anhelo, tanto cariño Hiciste de ese día tú el más especial Hiciste de ese día tú el más especial Hablamos como siempre y me confesaste Que siempre había sido dueña de tu corazón Y cuando te acercaste a mí muy fuerte me abrazaste Con un beso se llamó su eterno amor Con un beso se llamó su eterno amor Somos un solo corazón, corazón apasionado Somos tan felices los dos, vivimos enamorados Esta es tu canción Paquito Carrion Recuerdo la primera vez que nos amamos Me tomaste tan tiernamente y con mucha pasión Me entregaste sin medidas todo tu cariño Hiciste que naciera en mí una nueva ilusión Hiciste que naciera en mí una nueva ilusión Zapatillas, Zayram Siempre va conmigo Óyeme, Néstor Hablamos como siempre y me confesaste Que conmigo querías estar una eternidad Te arrodillaste y de pronto un anillo sacaste Hasta el día te convertiste en mi otra mitad Hasta el día te convertiste en mi otra mitad Somos un solo corazón, corazón apasionado Somos tan felices los dos, vivimos enamorados Somos un solo corazón, corazón apasionado Somos tan felices los dos, vivimos enamorados Estudio Guaquileña Records Somos tan felices los dos, vivimos enamorados